Música Intervención del Presidente del Senado, José David Name Buenos días Señora María Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama de la Nación Señora Nidia Quintero, Ex Primera Dama de la Nación y Directora de la Fundación Solidaridad por Colombia Senadora Olga Suárez Mira, Presidenta y demás miembros de la Comisión de Derechos Humanos Doctora Susana Rodríguez, Defensora Delegada de la Defensoría del Pueblo Señora Claudia Lucía Sandoval, Concejal de Bogotá Señora Ana Lucía López, Mujer Cafán 2014 Distinguidas Presidentes, Directoras de Fundaciones de la Sociedad Civil Apreciadas Líderes Comunitarias Mujeres de Colombia Señoras y Señores La historia no ha sido lo suficientemente justa con la mujer Tal vez nunca lo sea Mientras no se reconozca en cada acción por mejorar en la humanidad la conciencia sobre la mujer Esta conciencia es la que ha hecho girar al mundo por buenos caminos Crear solidaridad, confianza, noción de futuro También ha hecho en un país como Colombia pensar que la paz es posible Porque son las mujeres quienes nos han enseñado a perdonar Desde su condición de madres, esposas y compañeras Ojalá cada vez que tengamos frente a nosotros a alguna mujer Podamos tomar un poco de esa conciencia reconciliadora y vital Que sin duda alguna nos hará mejorar y ser buenos hombres, buenos padres y mejores hijos Las mujeres son importantes para la paz de Colombia Y a ellas debemos escucharlas hasta la última palabra que tengan que decir Celebremos todos los días como hoy el Día de la Mujer Feliz Día de la Mujer a todas las colombianas